Buenos días, hoy miércoles 3 de mayo, estas son las noticias más importantes. Paralizado el arte alrededor de la laguna de Nainali, no hay permiso para continuar con la colocación de las esculturas. El plan era crear 100 obras para el 2027 en el centenario de Cajeme. Conflictos laborales en Sonora, la unisona elitesca y ahora los organismos operadores de Guatabampo y Cajemes en Plaza Nahuelga. Este miércoles se conocerá la verdad de los apoyos del gobierno federal para el trigo y el maíz. Algunos productores ya iniciaron la trilla. Por fin lanzaron la convocatoria nacional para el servicio del alumbrado público en Cajemes para la rehabilitación, cambio y mantenimiento del alumbrado público. Usted es informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. ¡Gracias!